Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva semana de entretenimiento. Los talentosos hermanos Moncada se encuentran preparando un proyecto musical y hoy lo quieren compartir con todos los ocañeros, así que veamos de qué se trata. J.A.M.C.O. Los hermanos Moncada se encuentran trabajando en un nuevo proyecto musical. El nombre del grupo es J.A.M.C.O. ya que los tres hermanos tienen las mismas iniciales, Joan, Jesús y José Armando Moncada. Además, porque musicalmente J.A.M.C.O. es una sesión de músicos que se reúnen a improvisar y así ha sido el proceso de composición de todas sus canciones. Bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día. El sencillo, que lanzarán muy pronto, se llama Mi Sueño y fue inspirado una noche de nostalgia recordando a su abuela. Los tres componen las canciones, la melodía y la letra. Rodaron el videoclip con el que van a lanzar la canción el domingo pasado. El director del video se llama Juan Carlos Mazo y es uno de los mejores directores de teatro musical que tiene el país. Dos de las protagonistas del video son Yuri Vargas y María José Vargas. Y hay también una tercera protagonista, pero con ella quieren crear un poco más de expectativa. Deseamos los mayores éxitos para estos ocañeros en este nuevo proyecto musical. Por supuesto, en las noticias del entretenimiento estaremos muy atentos, seguiéndole la pista. Y a través de las redes sociales nos enteramos del nacimiento de la hija de Emiro Cañizares. Así que veamos cuáles son las fotografías que están enamorando a todos en Facebook. Y a través de las redes sociales nos enteramos del nacimiento de la hija de Emiro Cañizares, director ejecutivo de la Asociación de Municipios Aso Municipios. Estas fotografías que están circulando en las redes nos dejan bastante claro que el ocañero se encuentra muy pero muy feliz con la llegada de la nueva integrante a la familia. Por supuesto, en las noticias del entretenimiento deseamos lo mejor para esta familia que ahora tiene un motivo más para ser feliz. Iniciamos nuestra semana de entretenimiento con buena música y es que el reggaetonero Kevin Roldán está estrenando video musical y por supuesto, hoy en las noticias del entretenimiento, así suena. Kevin Roldán estrena el video de su sencillo Contigo, protagonizado por la modelo Juliana Díaz. El videoclip musical fue rodado durante tres días en la isla de Barú, ubicada en Cartagena de Inca. La canción, estrenada hace cinco meses, cuenta con un videolíric que acumula más de 32 millones de reproducciones en YouTube, por lo que el artista urbano decidió hacer una historia cinematográfica ambientada en la playa y así revivir el tema que goza de gran popularidad, ya que cuando se lanzó fue promocionado con la polémica frase Gracias Kevin Roldán, contigo empezó todo, que pronunció Gerard Piqué en la celebración del triplete del Barcelona al recordar la fiesta del cumpleaños de Cristiano Ronaldo que generó una crisis en el Real Madrid. Contigo ya está disponible en todas las plataformas digitales y estará incluido en el próximo trabajo discográfico del cantante que recientemente anunció que está soltero. ¿Cómo se conoce a los que cumplen con su tiempo? Ja, yo quiero amanecer contigo también quiero hacer contigo, Yo quiero amanecer contigo y también quiero hacer contigo, Tú�as control de mis sentidos, solo quiero estar contigo quiero amanecer contigo también quiero se te nota y yo no fan sex fresh quiero que me des una noche en la que completamente tú me entregues Y esto fue todo por hoy en las noticias del entretenimiento Los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy Feliz noche